Bueno, buenas noches a todos nuestros televidentes de esta noche, de suscriptores, nuevos suscriptores del canal de Costa 502. Esta noche las saludamos desde acá, del centro de Los Ángeles. Próximamente estaremos haciendo nuevo contenido para todos ustedes, para todos nuestros espectadores, pues para que no se aburran del contenido de nuestro canal. Esta bella noche estamos ubicados a inmediaciones del centro de la ciudad de Los Ángeles, de este bello y hermoso lugar, de esta bella ciudad de California, transmitiendo en vivo para todos ustedes, desde acá de Los Los Ángeles, California. Estamos transmitiendo acá desde el centro de Los Ángeles para todos ustedes. Todos nuestros televidentes, todos esta noche estamos en vivo desde acá, del centro de Los Ángeles, California, de esta hermosa ciudad, para que puedan apreciar estas hermosas vistas que nos da el centro de la ciudad, de nuestros hermosos edificios, transmitiendo en vivo para todos ustedes. Compartan nuestra transmisión, apoyen nuestro contenido, a todos nuestros televidentes, estaremos haciendo más contenido para todos ustedes, para pues conocer un poco de lo que es esta bella ciudad, para todos nuestros televidentes, desde aquí de Los Ángeles, California. Compartan, compartan amigos, compartan, por favor, esta transmisión desde aquí del centro de Los Ángeles. ¡Gracias! 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 En el tiempo en vivo para todos ustedes En esta hermosa ciudad de Los Ángeles, California Para que puedan apreciar estas hermosas vistas que tenemos desde acá Estos enormes edificios Muy pronto estaremos haciendo más contenido para todos nuestros seguidores Para los nuevos seguidores, para que no se aburran de nuestras transmisiones Y que puedan disfrutar un poco de esta bella ciudad De un rincón de este bello estado que es California ¡Nos vemos! ¡No פ revolution Там de ti ¡Se vende! ¡ Kollegin le sudo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Zene pues como ustedes pueden ver la transmisión pues estamos aquí desde prácticamente lo que es el centro de la ciudad de Los Ángeles aquí en el estado de California compartan, compartan, compartan para que pues más personas puedan ver desde acá de la ciudad de Los Ángeles, California transmitiendo en vivo para todos ustedes pues para que puedan ver un poco de lo que es esta bella ciudad de esos hermosos rascacielos que se pueden apreciar desde acá hermoso lugar de esta bella ciudad que lo que es Los Ángeles, California para todos ustedes pueden ver lo hermoso de esta ciudad lo bello y hermoso de esta ciudad estoy transmitiendo un poco de lo que es nuestro hermoso país así como la rata para pasar la pauta de Camelín, para aprender a la después no quiero andar desde Pepe, soy mi mayor problema y ella siempre importa, hasta toda la mañana, cada mañana el día de mis peinas para que estés pues a pasear aquí en vivo desde Los Ángeles, California a través de Costa 502 en vivo desde Los Ángeles, California estamos esta noche transmitiendo en vivo pues para que puedan disfrutar un poco de lo que es pues esta hermosa ciudad, esta bella noche pues para los paisanos pues que pues tienen así como como deseo de ver pues las ciudades pues estamos aquí en vivo desde Los Ángeles, California estamos en vivo desde acá de Los Ángeles, California es esta noche aquí con Nintendo en vivo para todos ustedes de los artistas en vivo los padres es en vivo en vivo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Amigo pues sería como unos 200 dólares solo que nos dejaras pues tu información, nos enviaras un mensaje y para poder comunicarnos contigo. Gracias por ver el video. Pues para que todos ustedes puedan tener una bella... bella... pues puedan ver estas hermosas vistas desde aquí de la ciudad de Los Ángeles. bella... bella... para que todos pues puedan apreciar estas hermosas vistas. bella... 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 ¿Verdad? No, pues... ¿Aquí? ¿Aquí? Pues aquí estamos en vivo para todos nuestros amigos de Costa 502 transmitiendo desde Los Ángeles, California en esta hermosa y bella ciudad como pueden apreciar estos hermosos reticielos de la ciudad de California para todos nuestros amigos de Costa 502 los que tenemos en vivo desde la ciudad de Los Ángeles un saludo para todos nuestros amigos nacionales que se encuentran radicando la Unión Americana como también para todos nuestros compatriotas que se encuentran en nuestro bello país transmitiendo... estaremos tratando de llevar contenido diferente aquí a través de Costa 502 transmitiendo para todos ustedes desde la ciudad de Los Ángeles y pues para todos nuestros espectadores y nuestros nuevos escritores pues estaremos aquí tratando de... de llevarle contenido nuevo en diferentes partes en el rincón de nuestra hermosa... de esta hermosa ciudad de esta hermosa ciudad de esta hermosa ciudad de esta hermosa ciudad y... de esta hermosa ciudad de esta hermosa ciudad de la ciudad pues para todos los que tengan algún evento o algo pues podrían comunicarse con nuestras locutoras principales Katy y Jimena pues comuníquense con ellas y pues ellas estarán dando información de pues lo que sea de cubrir eventos cubrir de todo lo que ustedes pues necesiten solo que nos informan que la tercera locutora pues tiene miedo todavía de mostrarse en cámara pero pues ahí estaremos tratando de apaciguar para pues poder mostrar a todos nuestros amigos que pues les mandan saludos a nuestras hermosas locutoras estaremos ahí pues para todos ustedes desde aquí de esta bella ciudad que es Los Ángeles, California saludos, saludos, compartan mis queridos amigos estaremos pues transmitiendo en vivo desde aquí de Los Ángeles, California pues para que puedan apreciar hermosas vistas pues para que puedan disfrutar pueden disfrutar de esta hermosa vistas desde aquí de esta bella ciudad que es California saludos para todos los que se encuentran radicando en la unión americana como en otras bellas ciudades de acá saludos para todos los que se encuentran aquí en Los Ángeles saludos para todos nuestros nacionales estamos aquí en vivo desde la ciudad de Los Ángeles, California en vivo para todos ustedes aquí está el tukur para que todos miran saludos para que todos se encuentran el tukur saludos Alex Hernández, saludos estás viendo desde tu cama bro saludos pues nosotros aquí pues estamos dando una vuelta pues para poder compartir un poco a todos nuestros televidentes un poco de lo que es este bello lugar de Los Ángeles pues como sabes bro todos aquí pues nos mantenemos pues la mayoría pues de algo tenemos que vivir trabajamos y pues aquí haciendo el esfuerzo pues para poder compartirlo a ustedes un poco de lo que es este bello de esta bella ciudad de Los Ángeles, California para que puedan apreciar lo hermoso de la ciudad saludos desde Atlanta, Georgia bro saludos Iván Pérez saludos desde aquí de Los Ángeles, California te saludo aquí Producciones Costa 502 pues aquí estamos compartiendo un poco con todos ustedes saludos para todos nuestros amigos que radican en otros estados pues para que puedan apreciar un poco de lo que es esta bella ciudad de Los Ángeles para todos nuestros amigos para aquellos que hayan jugado al GTA pues podrán ver lo hermoso que es esta ciudad parecida al videojuego saludos para todos nuestros televidentes desde acá de Los Ángeles, California pues ya media noche transmitiendo desde acá pues para que todos puedan apreciar lo hermoso que se ve esta bella ciudad de noche saludos para todos nuestros espectadores esta noche para que puedan apreciar lo hermoso que se ve esta ciudad de noche aquí estamos pues pasando enfrente de los estacionamientos de los edificios aquí estamos para todos ustedes transmitiendo un poco pues de lo que es esta bella ciudad para que ustedes pues puedan ver les agradecemos mucho a todos los que han compartido pues un poco de nuestro contenido compartan amigos compartan pues para que pueda llegar un poco Santos Hernández Cholabaj TV2 saludos amigos, saludos saludos pues aquí encontramos Costa 502 desde la ciudad de Los Ángeles en el estado de California muy pronto pues teniendo nuestra locutora principal también esta noche transmitiendo desde acá un poco de lo que es la bella ciudad pues para que ustedes puedan observar lo hermoso que se ve la ciudad de noche muy viva muy viva pues ya media noche media noche viva acá justo es media noche y pues aquí estamos pues transmitiéndoles un poco en vivo de este bello y hermoso lugar de esta bella y hermosa ciudad de Los Ángeles para todos ustedes desde el estado de California pues para que puedan apreciar justamente ya en las 12 media noche como pueden ver muy viva la ciudad muy viva la ciudad desde aquí pues para todos los que ya conocen el sistema de pues aquí no es como en Guatemala mis queridos amigos pues aquí uno tiene que explorar el semáforo y pues ya que dé el paso pues poder seguir para todos nuestros paisanos que pues se preguntan cómo cómo será acá pues aquí como pueden ver pues estaremos pues tratando de llevar un poco de lo que es acá de lo que es estar viviendo aquí de lo que es de ajá caminar libremente pues por las calles de esta bella ciudad y pues la policía es como la policía en Guatemala prácticamente ellos pues te protegen y todo Santos Hernández Santos Hernández saludos pues como les repetía para todos pues los que vayan a ver pues aquí es como como cualquier otro lugar o sea es como que caminara libremente en tu país si tú mientras no haces nada malo en este lugar pues tú caminas libremente por acá todo bien te la pasas bien como pueden ver un poco de de lo que es aquí pues no sé si a lo lejos se escuche pues por allá en los edificios la gente celebrando fin de semana como dicen fin de semana y el cuerpo lo sabe ya listos como pueden ver mis amigos hermosos edificios por acá desde el centro de Los Ángeles transmitiendo en vivo para todos ustedes fiesta de los recién graduados pues acá en los Estados Unidos justo pues está terminando el siglo escolar lo que es en Guatemala pues termina hasta fin de año pero aquí curiosamente termina a mediados de año y aquí está pues medio mundo los gringos celebrando pueden ver los gringos celebrando mis queridos espectadores los gringos para todos pueden ver las personas acá aquí andamos en vivo pueden ver pues aquí pues prácticamente no se descansa estamos aquí en vivo desde aquí la ciudad de Los Ángeles California en vivo para todos ustedes en vivo pues para que ustedes puedan ofrecer un poco de lo que es esta bella ciudad pueden ver ustedes hermoso de esta ciudad no se en vivo aquí en vivo desde Los Ángeles California California en vivo para todos ustedes Wilshire Grand Office en vivo para todos compartan nuestros espectadores compartan por favor pues para que nuestro contenido pueda llegar pues a más personas compartan compartan y gracias por el apoyo compartan nuestros espectadores estamos aquí en vivo desde Los Ángeles California desde el centro de la ciudad pues para que ustedes se observan un poco de lo que es esta bella ciudad esta noche pues transmitiendo en vivo para todos ustedes un saludo para todos nuestros espectadores y de esta hermosa ciudad de Los Ángeles California y debemos y debemos a ver y debemos a ver pues edificio de los coreanos Anthony García que ahora es allá aquí bro son las media noche 12 y 6 pues aquí pueden ver este nuevo edificio pues intercontinental coreano que pues acaban de construir acá hermoso edificio muy pues muy reciente muy moderno el estilo ahí pueden ver el nombre intercontinental un hermoso edificio para todos los espectadores saludos saludos para todos los que nos están pues observando en vivo desde acá desde Los Ángeles California estamos aquí en vivo transmitiendo para todos ustedes pues para que puedan apreciar un poco de esta bella ciudad gracias a todos los que han enviado sus aportes sus estrellas gracias de antemano les agradecemos desde aquí de Costa 502 para todos nuestros espectadores parece que hay evento o algo parecido por lo que podemos observar es algo a algún evento o algo nosotros aquí estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Los Ángeles California en vivo para todos ustedes para nuestros espectadores Santos Hernández saludos Santos buenas noches Eduard Rosario buenas noches saludos pues aquí estamos amigos transmitiendo un poco de lo que es aquí en Los Ángeles estamos en vivo transmitiendo para todos ustedes transmitiendo en vivo desde Los Ángeles California ¿qué hora es allá? perdón para todos los que se preguntan de qué horas es aquí pues son las es media noche 12 y 9 minutos transmitiendo en vivo pues acá para todos nuestros espectadores media noche 12 con 9 minutos para todos los que se encuentran pues en otros estados como Nueva York como más al norte Maryland para todos los espectadores desde allá sé que pues por allá ahora son como las 3 de la mañana pues acá en California es media noche aún temprano todavía mis espectadores que se ve la ciudad de noche para todos ustedes desde aquí desde pues lo que es la ciudad de Los Ángeles California estamos aquí en vivo para todos nuestros espectadores pueden ver esta noche ya estamos aquí cerca del Freeway pues este la ciudad como les comento como que no descansa señores saludos desde Guatemala aquí es la una de las madres oh si hermano pues te comento el horario pues ahora el horario de verano cambió pues Guatemala ahora está una hora delante cuando es hora de invierno son dos horas ahora aquí es media noche saludos para todos que se encuentran en hasta no están haciendo Guatemala bien por acá pueden ver el Freeway pues es como como las carreteras en Guatemala simplemente que aquí es pues más grande pues para que puedan circular mejor los carros para los espectadores que no lo conocían que no 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, con esto, saludos desde Joel Juárez, saludos. Bueno, próximamente pues estará pues una nueva locutora pues saludándolos desde acá. No, lo que es una nueva locutora pues que tendremos en el canal. Saludándolos todos ustedes desde aquí de Los Ángeles, California. Saludos de Nueva York para Joel Juárez. Saludos hermano desde aquí de Los Ángeles. Saludos de Nueva York para Joel Juárez. Saludos para todos ustedes desde acá. Saludos Santos Hernández, mexicano. Saludos hermano. Hasta acá como podrán ver, pues muchas gracias pues por seguir nuestra transmisión. Estamos acá en vivo desde la ciudad de Los Ángeles. Gracias pues por seguir nuestras transmisiones. Saludos cordiales pues para todos nuestros espectadores en vivo. Les agradecemos por su... ¡Etonio! ¡Vieron que te llueva! Les agradecemos pues por su cordial tiempo que nos han dado. Pueden ver pues ahí están las hermosas chicas de la ciudad. Pues para que puedan apreciar la hermosa ciudad. Que es Los Ángeles, California. Y gracias a todos nuestros espectadores. Pues en una... Luego en... Cuando termina. Pues gracias a todos nuestros espectadores que estuvieron con nosotros pues ya en este tiempo de transmisión. Les mandamos un cordial saludo de Parque de Costa 502. Un saludo para todos ustedes. Con esto estaremos cerrando nuestra transmisión. Gracias por acompañarnos. Y pues les agradecemos a todos por su saludos aquí en Houston. Saludos Edgar, Ricardo. Y saludos bro desde aquí de Los Ángeles. Pues como les decía, les agradezco por seguir nuestra transmisión. Con esto estaremos finalizando, cerrando esto, este evento. Esperamos pues nos puedan acompañar en alguno nuevo. En alguna otra nueva transmisión. Que descansen, que pasen feliz noche. Y pues que Dios les bendiga siempre. Gracias pues por acompañarnos. Con esto estaremos cerrando. Gracias a todos los espectadores. Feliz noche.